Felicitar a los chicos, darles la enhorabuena por el trabajo, por la victoria, porque les he visto disfrutar jugando y entonces me alegro porque les veo trabajar día a día y estoy contento de verles jugar como han jugado hoy. Creo que hemos salido muy bien al partido, con muy buena defensa, en el primer cuarto ya llevamos una ventaja de 13 puntos, creo que al final hemos dejado a un muy buen equipo con muy buenos jugadores como Orense en 55 puntos y eso resume un poco el partido. Nuestro nivel defensivo ha sido bastante bueno, eso nos ha permitido jugar a nuestro ritmo y nos hemos encontrado muy cómodos y encima hemos tenido en muchas fases de partido bastante acierto exterior. Hoy nos ha salido casi un poco todo, contento por ellos, a celebrarlo hoy domingo y ya pensaré en el partido de los estudiantes. Nos estamos acostumando aquí a casa, como que digo, a un partido fácil. ¿Cómo era eso? Bueno, fácil será por tú. Per mi no n'hi ha cap de fácil y nos está claro que hoy hemos disfrutado. Yo creo que hemos agafado una distancia amplia y ellos han bañado una mica los brazos y nosotros, lluny de, como otras veces, que hemos tenido momentos de relaxación, yo creo que hoy no nos hemos relaxado ni un momento, hemos sido intensos durante todo el partido. Hemos crecido durante el propio partido, siguen creciendo, mejorando y bueno, yo creo que esta es la clau, ¿no? Los niños se han pasado bien, son muy buenos y cuando disfruten así se nota, además aquí con la gente que lo hemos visto disfrutar con nosotros y eso es una fuerza muy grande, es una potencia, es una... Dóna molta energía. 3 de 3 en 10 días, supongo que muy content, ¿no? Muy content por lo que es sumar victorias, ¿no? Pues eso es la LEP, ¿no? Y conseguir 3 victorias consecutivas costa mucho y le hemos dado mucho valor. Estoy content porque ves a la equipo que cada día hace más cosas y porque nos enganxamos una mica a la zona de dalt. No he visto resultados hoy, ¿no? Pero bueno, content y ya te digo. No, eso es largo y hemos de pensar nomás, si ahora pensamos que somos los Lakers, ¿no? Nos equivocaremos, hemos de tocar de peus a tierra, disfrutar del buen partido de hoy y ya pensar en el segundo, que es un rival, bueno, el rival que tothom quiere batre, ¿no? Los estudiantes. Parlamos justo de estudiantes, ahora con estas 3 victorias y con la mejora que hemos visto a la equipo, ¿creéis que la equipo ahora sí que está preparada? O sea, a principios de temporada de gastar una mica més, ahora ya está preparado para competir en pistes como estudiantes o, por ejemplo, burgos, equips que están fets por pujar, como lo digo. Bueno, no sé si más preparados o no, l'equip té más rodaje, ¿no? I ha treballat més dies tots junts, hi ha jugadors que estan agafant cada dia una mica més de forma, més confiança. Jo avui els jugadors, els nous jugadors que han jugat, els he vist amb molta confiança, ¿no? I llavors els he vist contents, ¿no? No sé si això ens servirà per dir, oh, jo crec que competim molts trams de partit en molts camps, ¿no? L'altre dia a Lacan, hi ha moments que vam jugar també un molt bon bàsquet, que jo crec que és el que ens va fer agafar una diferència, ¿no? Però sí que és cert que tots els equips tenim com als i baixos, ¿no? L'únic que hem d'intentar és que aquests baixos no perdurin molt en un partit, ¿no? I jo crec que estem treballant aquest tema, que després pot vindre els estudiantes i que ens surti un mal partit, ¿no? Però nosaltres almenys amb la predisposició de competir i ser com, bueno, amb aquesta línia que hem fet avui, créixer.